Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de fe Así como se puede Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que a tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A ser una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá A ser una verdad Música Que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me quemes Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Y hasta que tu me quemes Siempre Se quiera Si Música Sé que sigo siendo primero Único y verdadero Música Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Música Siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que Luis pueda verte La, 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 la Mi amor Música Amiga Esa noche hacía frío Yo estaba perdido Me sentía triste y decidí Buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Y vine a hablar contigo Y bebiendo otra vez Con el vino El dolor se fue ahogando De repente te estamos abrazando No sé cómo es el suelo Llegamos Estaciando en duda Y empezamos a amar Somos loco con sus dos Enredados Amiga Amiga Música Y esa noche Y esa noche no éramos Nosotros Eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti Me quería otra Tú cuando besabas Besabas Una boca Una copa Me diste Y gritamos Y juramos Los dos Olvidarnos Yo bebé Y bebiendo Otra vez Con el vino El dolor se fue ahogando Amiga 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 Música Nos perdimos Entre compas Y abrazos En la soledad Amiga Amiga Olvidando Yo a ella y a él Y bebiendo otra vez Su boca Fuera Nos perdimos Entre compas Y abrazos En la soledad Amiga Al amor Que bien se morró El triste El dolor que mi alma Sentía Nos perdimos Entre compas Y abrazos En la soledad Amiga Abrazándome Llegó el amanecer Y desperté Y no lo creía Música Nos perdimos Entre compas Y abrazos En la soledad Amiga Amiga Abrázame fuerte Y bésame con todo Nos perdimos Entre compas Y abrazos En la soledad Y te escuché suspirar Amiga Música Rijón Música Suelta la sombrilla Vamos a mojarlo entonces Vamos a tirarme Fue mi media mitad Un sabor conocido Me dio mucho más De quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Me cuesta pensar Que hace todo perdido Se encargó de esperar el sol Sobre su ventana Que me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pensaba su adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo siendo perdido Y yo siendo perdido Me duele su amor Mi bastón preferido Tengan son de esperar el sol Sobre su ventana Que me duele su adiós Que me duele su adiós Sobre mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pensaba su adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Vamos a explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora nos subimos No hay problema Vamos mundo Vamos a explicarle A mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido esperarte Me de mucho más De quitar tu vestido Cuando explicale a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Cuando explicale a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que ese año ha ido Cuando explicale a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Yo viento Yo solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento mentir Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar No supe entregar a tiempo El corazón Ya la he perdido Rey Ruiz Rey Ruiz en el Día Nacional de la Salsa Bocas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Bocas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste amarme, di yo que no Que lo nuestro nunca fue algo especial Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Con la mano arriba Es el rocío ¡Bien fuerte, amigos! Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina comiendo dolor No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Y poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Muchos que quise en el mes El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin mi pareja sin ti El agua azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó El agua azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó Gotas de lluvia, no me va loco Yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia, gotas, 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 gotas Como el rocío, este silucio no me coro No, 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 no Bueno Ya no se lo que decir, sobrará palabras y grita mi ser Es olvidado que esta dentro de mi, esta ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprende a vivir, este amor es silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla de gana mi piel Amiga Amiga Quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo me da tu reflejo, que esa diferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante la ilusión que tienes de sentir Que te ame, tu beso en mi amor contigo a cada instante Te pido que te quedes un poquito más Me siento que voy a decir y me voy a decir la verdad Amiga Que estoy con cerca y no puedo sentir este amor a día Amiga Que estoy con cerca y no puedo sentir este amor contigo a cada instante Que te voy a decir la verdad Que te voy a conquistar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Oye Si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate Quédate Oye peruana Que te quiero brindar Otra vez Otra vez Cuchi 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 Copacú y sorqueta Amiga Te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que te amo se crece y tanto me hace daño Te pido que te quedes un poquito más Oye No te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga Te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino a la peruana Y me vino a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien Fuera mi amiga Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Le escuchas Para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas Cristo oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le escuchas Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno viene Y otro va Tú con él Mira mamachita Oiga lo perdiste Tú ven Tú con él Oiga Esquiva mi llamamita Y que viviste ¡Vale! Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui les gusta Para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romperse que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todos los juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Te bailo, te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga, mira, mamachita Oiga, lo perdiste, tú ve Tú con él Oiga, esquiva, mi llamamita ¿Qué viste? ¿Cómo dices? Por esto es más nuestro que daña a mis pocos Cielo que en entregas y no en deseos Sojaron, arroz, ella es cosa de tontos Ayer interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Dice Vuelve Amor es como el nuestro Se encuentran hoy y ya menos Este amor que nos quitamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy y ya menos Amor es como el nuestro Vuelve Se encuentran hoy y ya menos Es cosa ya de tonto ¿De qué ha pasado de moda? Aquel que da serenata O aquel que regala rosas Baby Somos poquitos los enamorados Por Romeo y Julieta Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Que es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y esto es así ¡Arriba! Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Que daña a mis pocos Cielo que en estrella Sino en deseos Sojaron a rosas Y es cosa de tono A él interesan ya los sentimientos Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro ¡Y si! ¡Vuelve! Amor es como el nuestro Se encuentran hoy y ya menos Este amor que nos quitamos Este amor que nos quitamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos morir jamás Amor es como el nuestro ¡Gíralo! Se encuentran hoy y ya menos Amor es como el nuestro ¡Vuelve! Se encuentran hoy y ya menos Es cosa ya de tono ¿De qué ha pasado de moda? Aquel que da serenata O aquel que regala rosas ¡Baby! Somos poquitos los enamorados Por Romeo y Julieta Por Romeo y Julieta ¡Morigua! Amor es como el nuestro Se encuentran hoy y ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así ¡Arriba! Desnudate mujer Con fe de mi vida Yo no sé Quizás la culpa Fue mía Fue mía Que no supe Disponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue mía Que no supe Disponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda mujer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnuda mujer Yo quiero ver Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Desnuda mujer Que estoy cifrando todo Ya estoy palindecido Y un poco asustado Y un poco asustado De ti Como dice Tu cuerpo me extraño Que reencontra mujer Desnuda 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 mujer Así te quiero ver Así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Y yo qué rico mami Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnuda mujer Que así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarlo de nuevo otra vez Desnuda mujer Que así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, yo, yo Mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Que así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palindecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Desnúdate mujer Desnúdate mujer Y ponerme Y ponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Y ponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate mujer Desnúdate mujer Elerte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy silbrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañan Si yo Si yo Si yo te adoro Yo Te busqué Entre mil Mujeres Pero Me equivoqué Con Tu cara Infantil Representaste Un papel De gran actriz Y ya Se acabó La comedia Termino Ya te quente La mascarra Que tanto Yo querría Desnúdate mujer Yo quiero ver también El aceite Tú tienes Cuando haces El amor Desnúdate mujer Que estoy silbrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado De ti Como dice Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Que, que, que Y ya se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Y yo que rico mami Ah Te busqué Y te busqué Y te busqué Y te encontré Ah Se fue Desnúdate mujer Y así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Y así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah Ahí Y positivo Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera que en ti tu risa Viera tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte Despertar al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Evitar no estar sola Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero Estar presente No he podido superar Perderte Oh 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 Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera Quisiera escribir Un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte De despertar al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando No se me escapó y no me he escapó y no me lo que pido La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un punto de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un punto de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías Vivo en un punto de mentiras Subtítulos por el mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Yo fui a tu noche me quita Noche me quita Noche me quita Mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando No cae la vida, la primera, la guitarra de vos Y... ¡Vivo! ¡Uh! Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un punto de mentiras Fabricando fantasías 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 Perderte ¡Gracias, Marú! 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 ¡Oh! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias, Marú! ¡Bailando! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marú! 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 ¡Bailando! ¡Gracias, Marú! ¡Bailando! Bailando, bailando, el ritmo nos unió tú y yo Bailando, bailando, hicimos el amor Bailando, bailando, ahora yo estoy disfrutando Bailando, bailando, dejando un dolor de Dios Y es así ¡Ay! 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 I'll always love you For the rest of my day You had won my heart and soul With your sweet and sexy ways You gave me all When I needed to wonder You bring me happiness Every day Every day Every day Until you I'll always love you For all that you are All that you are You will make my life complete Y yo me la quita You are the one That I've been changing for You hold my every day Tell me who can ask for more Can I always love you What need is your memory No, no You're here by my side, baby You're my lover, my friend And again, and again, and again, and again And again, yeah You are the one That I've been changing for You hold my every day Tell me who can ask for more Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah You're my only text Oh, yeah Perfecto You are the one My every day Ah, 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 ah I need you by my side I hope you feel that You are my every day Ah, 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 ah Oh, yeah 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 Thank you Thank you Muy bien. 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 A los buenos y a los malos A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Y hay de malo quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si gusta consuelo en fin ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Refrierte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que el ama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar? ¿Qué hay de malo en cantar? ¿Si cuando canto solo lo hago para ti? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir, amor? A tu padre como de costumbre le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te aprevidé a mencionar mi nombre aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Respuñarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? Canta ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir amor? A tu padre como de costumbre te ha dado porque tú renuncies el amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en fin Canta ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Respuñarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Qué hay de malo en eso? Será caso que el ama se enamoró Que a mis años nunca tuvo Amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, encantarías vivir Que hay de malo en cantar, si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar, en vivir, en ser joven y reír Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides, que te alegres de mi Que no soy bueno para, para quien, para ti o para mi Soy bueno para ustedes, soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, encantarías vivir Amor Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías Y me borraste, como un sueño que se olvida Ahora sé, lo que se siente en el dolor Ahora sé, lo que se sufre por amor La soledad, ya se apodera de mis días Y el pensamiento, se me gasta con toda la vida No sé si soy libre de culposo y culpable Si no estoy contigo, no seré nunca de nadie Mi vida luna negra, mi negra se hace estrella Cuando te vi partir El consuelo ya no basta, ni te lo haría Mi vida luna negra, mi vida luna negra También mi vida negra, al ver que te perdí Pero me da la esperanza, de un sol para la rutina La soledad, es la poder de mis vidas Ya el pensamiento, se me gasta con toda la vida Ya sé, estoy libre de culposo e inculpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Vamos a cantar Mi vida luna Kapita Y el consuelo ya no basta, ni te lo haría Mi vida luna, también mi vida Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otra mañana Un día ¡Viva la luna, nena! Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti ¡Viva la luna, nena! Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable Pues soy libre de culpo ¡Viva la luna, nena! Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti, mi vida, nena Ya recibí ¡Viva la luna, nena! ¡Viva la luna, nena! Mi vida, luna negra, y mi vida también, al ver que te perdí. Y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor. Mi vida, luna negra, como mis penas, al ver que te perdí. Pero aún me queda la esperanza de ver la luna nueva junto a ti. Y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor. Y mi vida, luna negra, como mis penas, al ver que te perdí. Pero aún me queda la esperanza de ver la luna nueva junto a ti. ¿Cómo? Hola, cómo estás, te ves igual, te ves igual. Hola, qué linda estás, peruana. Te ves igual, te ves igual. Hace tiempo que yo no, no sé de ti. Te he buscado, te he llamado, loco por ti. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo una condena. Quiero regalar tu piel, con mi amor, con mi amor. Sabes, te quiero ver en mi canción, en mi canción. Cada paso, cada paso, un respiro, es para ti. Me he entregado a tu camino, no soy de mí. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo una condena. A veces, me voy de mí, para estar, mira, dentro de ti. Es como, querer volar, a ti llegar mi vida, a ti llegar. Cada gota es una lluvia, ahí dentro de mí. Que me ahoga de ti, amor, solo por ti. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No ves igual, me gustas de esa manera. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. Quiero regar tu piel, mujer, me desespera. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. Es que yo quiero amarte, de una forma bien sincera. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. Por el pensamiento de mi pareja dentro de ti Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Porque yo soy tu tibura y tú eres mi sirena Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Amarte toda una noche valió la pena Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Si tú no me quieres ahora me corto hasta la vena Si supieras mi amor por ti mujer me desespera Ya no duermo me despero de tanto pensar en ti Solo por ti, oye, peruana Ya ni duermo Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado pues tuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Que estoy loco por ti Si supieras No creía que doliera tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir del corazón No había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada de ti eres no todo bueno Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde porque sin ti no vivo Si volvieras Si volvieras a mi Sentirás conmigo y vuelves a ver el amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto espera por todo Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera solo para ti Para mí Esas noches son muy frías Y mis lágrimas son nieve Que congelan mi tristeza Mi dolor, mi soledad Me arrepiento de fallarte Y lamento haya llorado Yo también pagué con creces He aprendido la lección Si volvieras a mi Sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto espera por todo Si volvieras Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera solo para ti Para ti Si volvieras a mi Si volvieras No creía que doliera tanto Por error perderte Te estoy pagando una condena Si volvieras a mi Si volvieras Y no pensé que esto fuera Para partirme el corazón Como lo mandé hoy Otra vez Si volvieras Cuchis, 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 cuchis Con brillas Explosión salsera que me acompaña aquí Si volvieras a mi Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mi Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mi Y si volvieras a mi Si volvieras Cómo me haría feliz Si volvieras a mi Te estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mi Sentiré por mi El verdadero amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso que era solo para ti Para ti Para ti Ti, 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 ti Volvieras a mi Los enamorados Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo Extraendo El amor Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lúa en el lado Quiero saber si por siempre Conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y vean las cosas tan lindas Que me hacen feliz ¿Cómo dice el caro? Te quiero Te amo Me escucho Te quiero Te amo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Quiero que cuando te desee No te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas Que al instante estarás Conmigo No me abrumes con tus preguntas Que por qué eso estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras No eras más feliz El caro vaya aquí Lo de arriba 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 Me extraño Lo de amor Ahora que estás a mi lado No te da la mano arriba Todo el mundo La manita arriba Con tu mano Ya no estoy solo Voy andando feliz Y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminando en las calles Ahora que estás a mi lado Y les digo A ustedes Ahora que están a mi lado Soy muy feliz Una historia Una historia ¿Cómo dice? De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Y soy muy feliz De noche y de noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Y soy muy feliz De noche y de día te amo Te amo De noche y de día te extraño Yo también te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz El señor Jorge Ladino en la trompeta El señor Jorge Ladino El señor Jorge Ladino El señor Jorge Ladino AudioJungle 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 Uriah Chancur 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!